después de haber estado en el ajusco en las micheladas las fregonas nos vamos directamente a Iztapalapa nosotros ya no respetamos nada señores la vida sigue la vida sigue obviamente con sus medidas precautorias de esto que pasó en adelante pero la vida sigue así que vámonos hasta Iztapalapa ay 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 señores el rojas haciendo del baño ya acabamos bueno salimos del baño mi roja se tardó como tres horas lo vieron haciendo del baño te vieron haciendo del baño si ya saben que todo agarra la camarita rebelde se duerme bárbaro bueno ya estamos en vaqueritos y ya vamos hacia las micheladas saludos ahorita le vamos a caer como pinches saboneros oye la horny, la horny te invitó wey ya estas ahi de mediche siempre me invita vas a ver ahorita que lleguemos como le va a dar gusto verlo y ya después de con el ara donde vamos a ir a para tú a tu casa y yo a mi casa no pasamos por la estación del barrilito no 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 mames este wey ya quiere ir a todos los bares como no ha salido en dos meses tres tres meses ya quiere ir a todos los bares a todos conoce bueno no es conocer a recomendárselos pero ya los conozco ya poco se ha abierto la estación del barrilito si también con el barbas así que señores nos vamos a las micheladas y pitufos llegamos a las mamalonas de tomas el diablo pulques no le toques no le toques así lo vamos a agarrar después a la pendeja hicimos una parada técnica venimos a las mamalonas del diablo y vamos a ver que está haciendo este infeliz en la estúpida como siempre como siempre como siempre en la estúpida como siempre en la idiota como siempre le puedes bajar a tu desmadre por favor porque venimos este a hacer un inventario puedes bajarle a tu música por favor no empieces a insultar no empieces a insultar no por eso te bloquean de facebook venimos como gente normal saludo bandera como estas infeliz no empieces a insultar que estamos venimos porque acabamos de venir del ajusco y nos encontramos a una persona que nos dio su versión entonces queríamos venir a ver tu versión ah si ah si es dile rojas cierto 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 muy cierto a ver la pinche versión es de que el peru si dice que tiene la receta mamalona de las micheladas si y que mi compadre es el mamalón de los pulques entonces ese wey con sus micheladas y mi compadre con sus pulques que nos tienes que decir al respecto los pulques los pulques son este una especialidad de un servidor del diablo y las micheladas las micheladas pues que le puedo decir es copia es copia es como si yo me comiera osea es copia si ve que me lo estoy comiendo bien rico dice ah le echo cebolla y le echo cilantro y pum diablo es copia ese es el nombre se le llama copia se puede decir una copia es copia es copia es copia es un fusil venimos a probar los mamalones no es un fusil porque yo lo puedo preparar con una michelada totalmente diferente y usted no puede hacer la prueba vamos a probar las micheladas un dos sabores otra le voy a hacer una de sandía y usted me dice que tal ah cabrón osea ya nada mas había de tamarindo y mango y mango aquí hay de sandía lo que pasa es que me les voy a decir a ver vamos a ver me voy a decir señores jajajajaja eh digo con respeto mi compa macario quiero decirles que allá lo único que pueden hacer es el escarchoadito y se los voy a preparar punto por punto oye y los de cecina diablo ya no hay perros ya no hay perros ya no hay perros aquí en el barrio más la cabena más allá tengo ya yo venía a comer cecina y venía a comer obispo obispo especial del vaticano y pinche obispo no existe el obispo mendigo tomás cuando realmente vengo a probar todo no hay a mi compadre rojas a mi compadre rebelde ayer diablo que has hecho que has hecho a partir de la contingencia híjole pues trabajar mucho la verdad ya no has hecho reparto repartir tu verdura la verdad dejamos la verdura mi compadre cuadrado yo por motivos de empezar a rafallar mucha verdad todo mundo en cada esquina está vendiendo verdura y el otro que sigue verdura y en la esquina verdura los que vendían este tenían tienda también tienen verdura taxistas verdura bendito dios el sol es grande grande y a todos nos pega todos tenemos la necesidad y creo que es bueno se vale pero nosotros buscamos pues otra medida de buscar en la papa no para ver ya no repartes ya no repartimos verdura ahora estamos repartiendo cecina ahora somos los agapitos miren vamos a ver qué hay aquí salsitas este papitas frijolitos no palitos la neta el rojas veníamos del ajusco y empezó a decir no vamos con el diablo porque el perú si nos dio una versión vamos a ver qué dice el diablo son con mantequita no son como los cotidianos son son del último saco tenemos a sus compadres del perú de su hermano del perú si ven los puro nopal este pico del gallo italiano que lleva jugo de piña jugo de naranja chico de gallo italiano chiles de serrano chile pasuano y chile cuaresmeño el tercero cual fue el tercero fue chile pasuano bueno fíjese los precios micheladas a solo 60 60 la michelada y el litro por litro 50 creo que si el perú si es la copia no pues es que ven aquí tenemos de tocho bueno es que ya es este por es que ya es turístico hay es turístico aquí es que ahora hay es campirano y ahí es turístico y no vas a ir a verlos allá tenía ganas de verlos compadre pero qué crees que desgraciadamente nosotros no somos youtube son celos no somos youtubers que andamos de aquí para ya son celos son celos vean lo tuvimos el tiempo para venir a ver al diablo y ahorita ya dice que si nos vamos a preparar a mi compadre alfilo rojas es de una asesina natural asesina insulada y también mi compadre rebelde vamos a preparar a preparar un obispo yo quiero obispo obispo y chorizo verde chorizo rojo longanizo natural ya siéntate y también tenemos quesito de puerco revolcado queso de puerco revolcado pero quiero que vean bueno de una michelada esta es una michelada completamente pues original lleva su agonjolí su escarchado y ustedes quiero que ahorita así como la preparo quiero que le den el buen gusto de este sabor original muchos les pueden ofrecer de tamarindo de esto aquí les vamos a ofrecer una de sandía de jamaica también tengo de jamaica es una receta completamente diferente diferente a todo diferente a todo vean me descartado mucho que lo dicen hacen una michelada de tamarindo y nada más el sabor está aquí yo quiero que vean el sabor el sabor el sabor que tiene una michelada una verdadera esta es marca esta es marca diablo esta es una michelada marca diablo quiero que vean si papadre pero también vamos a ir ahorita con jorge lara sus pitufos eh pues quisiera que me gustaría que hicieran una que les puede decir una degustación con varias gente conocedora quiero que vean aquí estamos vaciando una cerveza mega corona y el pleno de fría bien fría bien fría bien fría y por el frío allá por el frío no porque que la pongan de fría al señor macario la verdad allá es por el frío la quieran de fresco de sandía de lo que quieras de un cerro de sandía no quiero que vean la magia o sea va a echar la magia mira nomás ahí está la magia mira 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 se va a subir Rojas siempre haciendo tus tonterías siempre se va a escurrir porque es la naturaleza del sabor la naturaleza del sabor la naturaleza del sabor es un sabor muy natural muy natural muy natural muy natural que no lo van a poder encontrar de cualquier lado de verdad yo ahorita quiero que vean y que prueben esta cerveza así que de hola miche de sandía la vamos a probar y ahorita les vamos a decir como va a estar el rollo y aparte les vamos a decir como van a estar los taquitos de obispo cecina a ver vamos a ver los agapitos están con los agapitos en las torres en san lorenzo como ubicación están no veo ni una torre pero bueno aquí están los cables de las torres y ahorita vamos a ver que rollo miren ya está calentando la cecinuki aquí mi carnal está preparando el mi cheladita de sandía casi lista a ver vamos a dar a que la pruebe bigotes pruébala bigotes pues espérate que ya le puso tanta madre ya 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 el color de comerle el manguito nomás vas a dar tu punto de vista no vas a decir cual es la mejor que tal si esta buena bueno después dices cual es la chida este infeliz ya le quiere poner casi hasta camarones tenemos de camarón pero quiero que vean mi cheladita de sandía yo ya la probé la neta y les puedo decir que muy rica la neta pero les voy a decir cuales de las mejores que he probado al revés le va a calificar y aquí ya está el obispo la cecina y el queso de puerco bueno pero lo que si les puedo decir que los tacos si están muy buenos la neta si está muy más el de obispo a mi me gustó mucho el de obispo a bigotes le gustó el de cecina el de queso de puerco queso de puerco pero a mi el de obispo la neta es super recomendable super recomendable así que y ya si no quieren de cecina y de queso de puerco están los del güero la verdad cuando ando un pedo eso no eso no eso no eso no así que visiten y próximamente los agapitos con las micheladas de la fregona ahí en el ajusco van a tener variedad para toda la gente que quiera ir al ajusco a comer allá va a haber taquitos de obispo también cecina y queso de puerco de los agapitos vale así que seguimos desde la ciudad de mexico vamonos señores adios chau 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 Gracias por ver el video.